¿Cómo están compatriotas? Esta noche vengo a sus casas para matar algunos fantasmas y mitos que le quieren vender a usted falsamente. Miren, las garantías laborales de Costa Rica no se las vamos a permitir que nadie las debilite. Me refiero a las jornadas 4x3 sobre lo que mucha gente está haciendo muchísimo ruido. Primero déjeme explicarle por qué queremos aprobar esa ley. Primero, los datos son clarísimos que el desempleo viene bajando y va a seguir bajando con la ayuda de Dios y la acción firme del gobierno. Sin embargo, hay gente que no quiere generar empleos en industrias nuevas para gente joven, porque no les conviene. Yo les quiero contar hoy qué es cierto sobre las jornadas 4x3 y qué es mentira. Primero, esas jornadas son excepcionales. Se va a mantener la jornada ordinaria de empleo para el sector público y privado. Esto va a ser para unas poquitas industrias del sector privado. ¿Cuáles? Esas que requieren trabajar y producir 24 horas al día. Gente que trabaja en la producción de dispositivos médicos donde no se pueden apagar las máquinas, en alta tecnología, call centers, la persona que trabaja en turismo y tiene que atender la llegada del avión en la noche. Ojo, todas estas personas, a las únicas que se las aplicaría están en el sector privado. Segundo, es voluntario. A nadie lo van a obligar a cambiarse a 4x3. Tercero, fíjense que van a tener 90 minutos las personas que se acogen a 4x3 diarios de descanso. Hoy, en la jornada de 8 horas, tienen solo 30 minutos, 3 veces más descanso en un día laboral que tiene 50% de más horas trabajadas. Ahora, vamos a proteger a las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, en esa ley, las mujeres embarazadas, mujeres dando lactancia a sus hijos, los adolescentes menores de edad, a esa gente, bajo ninguna circunstancia, la van a poder poner a trabajar más de 10 horas consecutivas. Y hay que darles beneficios para el cuido de los niños, facilidades de transporte, etc. Las garantías de salario. Vean, todos los trabajadores van a mantener en 4x3 o 5x2 el mismo salario. No se les va a bajar por hora. Además, en términos de horas extras, igual que hoy, en 5x2, 48 horas. En 4x3, 48 horas. Luego, encima de 48 horas, van a tener que pagar horas extras. Aquí no le estamos haciendo favores a ningún empresario. Usted tendría el mismo derecho de horas extras después de las 48 horas. Vean, otra cosa importante. Hay gente que quiere tener fines de semana o periodos de descanso de 3 días. Hay jóvenes que quieren estudiar, padres de familia que tienen que alternar el cuidado de los hijos y que les sirve tener 6 días entre la mamá y el papá o la pareja para dedicarse a eso. Ahora les voy a decir lo que no es 4x3, que algunos se asustan con el cuero del tigre. Mire, no aplica a ningún funcionario público. Todos seguirán con 5x2. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que seguir produciendo 24 horas. Tampoco es para todo el sector privado del país. Solo para las industrias que lo necesitan. Vean, y los que tienen labores pesadas, peligrosas o insalubres, que no pueden exponerse mucho, por ejemplo, a un ambiente de trabajo específico, no les va a aplicar. Vean, compatriotas, Esta administración trabaja para el pueblo. Gobernamos con propósito. Nunca permitiríamos que se eche un paso para atrás de lo que logró nuestra sociedad. No podemos permitir que empresas globales que quieren traer inversión al país en industrias que necesitan las jornadas 4x3 se nos sigan yendo y nos sigan diciendo cuando arregle eso, volvemos. No se deje engañar por sindicalistas añejos. No se deje engañar por personas de ideologías que van contra el sector privado y el bienestar. Señores diputados, los invito a que reflexionen sobre esto, a que escojan el interés común sobre intereses políticos estrechos. Muchísimas gracias, compatriotas. Que Dios los bendiga y ojalá nos bendiga con muchísimo trabajo bien remunerado para este pueblo maravilloso. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Gracias. 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 Gracias.